... Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles, así es, me acompaña el licenciado Peter Estrada, él es el representante de Fundación Terra que hoy tiene buenas noticias porque continúa haciendo buenas obras en el territorio nacional y cuando estamos en medio de una crisis sin duda alguna, licenciado, sabemos que la gente está a la espera de poder ser ayudados con algo de alimentos y Fundación Terra dice presente. Así es, bueno, acompañando los esfuerzos que se están realizando en pro a la población hondureña para prevenir el contagio del COVID-19, pues Fundación Terra dice presente, ¿verdad?, realizando el día de hoy la donación de 280 canastas familiares que estamos llegando a lo que es la comunidad de Brisas del Valle, llegando a un total de 200 familias, ¿verdad?, a comunidades que están en la influencia de Grupo Terra, que es La Canaán, Brisas del Valle, Lestanzuela, Barrio El Mirador. Ahora, licenciado, esto se va a distribuir el día de hoy, pero tenemos entendido que van a haber más contribuciones a la población hondureña durante el resto de tiempo que dure toda esta problemática que se está viviendo. Así es, correctamente, bueno, nosotros pues estamos haciendo los análisis respectivos para poder continuar pues apoyando a estas comunidades en donde está pues la empresa de Grupo Terra, ¿verdad?, donde nosotros podemos pues alcanzar a esta población para poderles ayudar con los suministros que nosotros podamos. Como siempre, la Fundación Terra dice presente con buenas obras como la que hoy estamos observando. Así es, hasta la fecha, ¿verdad?, se han entregado 56 mil libras de alimentos, 31 mil productos de limpieza, y hemos llegado a 4 mil familias, ¿verdad?, a nivel nacional, tanto como en la zona centro, norte y sur de Honduras. ¿Y la proyección que esperan llegar a cuántas raciones entregadas? La verdad que nosotros pues como seguimos haciendo los análisis, esperamos llegar a todas las comunidades donde está la empresa de Grupo Terra para poder pues dar un poquito, un granito de apoyo, ¿verdad?, a todas estas comunidades. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Peter Estrada, él es representante de Fundación Terra cuando en este momento ya están saliendo a distribuir alimentos a varias colonias de la capital que obviamente en momentos como estos lo están necesitando y las ayudas van a continuar por parte de Fundación Terra que siempre dice presente a la buena labor cuando se le hace el llamado. Alan Velázquez es quien me acompaña, en cámaras regresamos a Estudios Principales. Nuestro compañero Enrique Vázquez, que mirábamos ahí como las empresas también están siendo solidarias. De inmediato queremos darle lectura a un par de...